Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karla Calvo y el día de hoy tenemos un video donde vamos a hablar de 5 tips de cómo debe ser el maquillaje para tu boda. Si tienes curiosidad de saber cuáles son los tips, sigue viendo este video. El día de hoy tengo una acompañante que si ustedes me siguen en Instagram sabrán que la persona responsable de tomarme las fotos de Sentence de mi Instagram es esta mujer que ven aquí. Sí, ella es Dalis, Dalis García, les voy a dejar toda su información de su cuenta de Instagram y todas sus redes en la parte de abajo para que vayan y la sigan. Dalis es fotógrafa profesional, se ha dedicado a tomar fotografías toda su vida y es una experta en el tema. Hola, mi nombre es Dalis García, tengo más de 10 años de experiencia como fotógrafa profesional en estudio exterior, fotografía de boda y muchos eventos. Estamos aquí con Karla, que es mi amiga hace muchos años. Estamos en San Valentín, muchas personas están teniendo sus bodas, tomándose fotos para sus bodas en donde las van a maquillar personas profesionales o algunas personas se maquillan ellos mismos porque, ¿por qué no? Si tienes el talento y te gusta, ¿por qué no? Y queríamos darte nuestros mejores tips para que ese maquillaje el día de tu boda sea hermoso y se vea ideal en tus fotos. Impecable, sí. Impecable. Así que para no hacer este video tan largo, iniciemos con el primer tip. Y el primer tip que les vamos a dejar es que el día de tu maquillaje procures hacerte un maquillaje clásico, algo que sea atemporal y que no sea para nada trendy. O sea, olvídense de las tendencias el día de su boda. Sí, muchas personas siempre se dejan de llevar por muchos colores y a veces para tomar fotos de boda no es muy bueno que tengas tanto color inche porque antes era muy bonito, pero ahora se ha usado siempre lo clásico. Y creo que no te vas a sentir como anticuada porque te estás poniendo algo clásico, sino que es algo que te va a resaltar la belleza natural. Y más que este es un día súper importante de tu vida, no es un carnaval, no es algo que es una función de ballet ni nada de eso. O sea, que tienes que tener un maquillaje impecable, lindo, que resalte todos tus atributos. Claro, porque hablemos, por ejemplo, las fotos de algunas personas en los 80. De por sí la moda era súper loca en esa época y ves el día de hoy esas fotos y ves la moda loca de los 80 y el maquillaje de los 80 y automáticamente sabes en qué época fue que tomaron la foto, ¿verdad? Como por ejemplo si ves, no sé, un maquillaje atemporal, dígase el de Grace Kelly. Cualquier persona en aquella época no dices o no das con la fecha en que fue tomada la foto. Sí, exacto. Es algo que no te das cuenta de que estabas en 1980 y estás en el 2018. Es algo que te va a ayudar a que tu foto se vea hermosa sin importar todos los años que han pasado. Exacto, eso es muy importante. Quieren poder mostrarle esa foto a sus nietos, a sus tataranietos, quien sea, y que digan, oye, qué bonita te veías el día de tu boda. No, qué estrafalario era tu maquillaje. Exacto, o qué año era ese. Y el segundo tip que les traemos es algo que yo no lo había pensado, realmente no había tomado en cuenta la importancia de este punto hasta que Dalis me lo comentó, ¿verdad? Sí, es importante mucho que no tengas un color tan rojo en tus labios, un color tan fuerte. Trata de usar tonos rosas. Sí, también pueden ser tonos labiales, tonos nude, que se ven muy bonitos y se ven muy clásicos siempre y cuando el nude sea el nude que le va a la persona. Correcto, nada de colores rojos, estrafalarios, por favor. Sí, porque a veces puede verse como muy, muy fuerte, un labial fucsia, una cosa así que realmente... Un rosado, ajá, no, es una fucsia, rosado así, morado, nada de rojo. Eso es más como dentro de la categoría de las cosas trendy. Ahora el tip número tres es algo que yo le comentaba a Dalis, que he visto que a algunas personas les ha sucedido, no estoy juzgando a nadie, simplemente es algo que he visto que pasa y que no quiero que les pase a ustedes el día de su boda. Que es, por ejemplo, que se hace en el maquillaje, se pone en el corrector y de repente se hace en un baking en el área de aquí con un polvo que tiene sílica o que es muy blanco y que refleja mucho la luz. O hasta he visto que tiene brillos. Sí, sí, eso realmente es bonito para la luz natural. Pero, ¿qué pasa? El día de tu boda vas a tener a muchas personas que van a estar tomando fotos con diferentes cámaras, celulares y otras cosas. Sí, hasta con luz artificial, o sea, que va a reflejar la luz. Entonces, ¿qué pasa? Ese flash va a rebotar, tú vas a hacer como un rebote. O sea, tu cara, esta área va a hacer como un rebote. Entonces, toda esa luz se va a venir directamente para acá y ¿qué va a aparecer? Un mapache. El mapache es un verso que nadie quiere verse así. Y esto aplica hasta para cualquier tipo de maquillaje, yo creo. Sí, exacto. Tanto para quinceañeras. Hay muchas personas que se pasan con el baking, entonces cuando ven la foto, la luz natural está así que es súper bonita, pero o te ves tú misma y les digo, ay, que ahí estoy súper bien. Y después cuando vienes y te tomas una foto de donde fuiste, la discoteca, lo que sea. La realidad es otra. Eres un mapache. Eso es muy importante, muy importante. A mí me ha pasado, creo que una vez y fue horrible, y mi amiga subió la foto. Y yo, es que, subió, es que, man, qué horrible, horrible. Es que el baking fue como por dos horas. Sí, que un dulce. Estuvo horas ahí cocinándose esto. No, de verdad, hay que tener mucho cuidado con el polvo que van a utilizar ese día porque no quieren que vaya a tener flashback. Sí, por favor. También, o la base, incluso hay bases que tienen flashback, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Parece una tontería, pero no, es muy importante. De verdad que el día que ustedes se hagan su prueba de maquillaje o el día que estén practicando para su maquillaje de bodas, es muy importante tomarse una foto con flash, ¿verdad? Sí, es muy importante porque ahí te das cuenta de cómo va a ser el resultado, cómo registra el maquillaje que te hizo el maquillista en la fotografía que vas a tener el día de tu boda. Es muy importante. Parece mentira, a veces lo tomamos por sentados. Sí, a veces nadie se hace prueba de maquillaje y realmente sí necesitas prueba de maquillaje. Sí, sí. Yo me acuerdo que el día que me hice mi prueba de maquillaje de mi boda, ni siquiera me tomé la foto. Gracias a Dios salió bastante bien, pero... Sí, también tienes que contratar una persona profesional que te cumpla y una persona que tenga trayectoria. No, de verdad, a Dalis yo fui dama el día de su boda y le pasó un desastre con un maquillista, el cual no vamos a mencionar, pero... Pero la persona le quedó súper mal y pues... Sí. O sea, nunca fue la persona a maquillarme. Gracias a Dios había otra persona ahí, que es maquillista profesional, que estaba desde la mañana y pudo maquillarme. Y batió de mal gente, pero hay que ver también qué persona contratas, que sea muy profesional y que conozca su trabajo. Tener muchas referencias de eso. Es muy importante. Y nuestro tip número 5, que también dijimos que no te pongas polvos muy brillantes aquí, pero sí es importante utilizar algo de iluminador. Este polvo con brillitos, pero en áreas muy específicas, no por todo tu rostro ni debajo de la ojera. O sea, eso de verdad que da un efecto muy bonito en la fotografía. Muy bonito en la fotografía, te hace resaltar bastante tus facciones y a veces uno es que, no, estoy muy ñatita o lo que sea, pero eso te ayuda a perfilar. O sea, vas a tener brillos en ciertas áreas y la persona que te está maquillando debe saber de esto. Te va a hacer una iluminación que de verdad vaya de acuerdo a tu cara y que se vea muy bien la foto. Muy importante. Parece una tontería también, pero es algo que se ve muy bonito en las fotos. Da como ese look de... Sí, fresco. Te ves como fresco. Fresco y saludable. Y tenemos un tip bonus o un tip extra, que definitivamente parece también algo que no pensamos, pero es importante. Por ejemplo, yo siempre he pensado que si tú eres una persona que te delineas los ojos religiosamente todos los días, el día de tu boda, debo decirte que debes delinearte tus ojos, sino las personas que te van a ver no te van a reconocer el día de tu boda. Sí, es como las personas que tienen lentes siempre, entonces se los quitan los lentes y dicen, ay, ¿quién eres tú? Y no te reconocen. Y creo que también pasa igual con el contouring. Dalis me ha contado, ¿verdad? Sí. A veces también se hacen tanto esto de que quieren mejorarse todo. Realmente no mejorarse, sino cambiarse totalmente la cara. Y si te haces un contorno muy marcado, quizás se te vea bien, pero no eres tú. Entonces, no porque te estás casando y porque es un día especial vas a parecer otra persona. Por eso siempre he dicho, mejor es que la persona te resalte tus atributos, a que te modifique la cara y te parezcas a otra persona que van a quedar y que, ok, ¿quién es? Y ella es, definitivo. Y esos fueron los consejos de una profesional de la fotografía para tu maquillaje ese día tan especial de tu boda. Pero, si hemos llegado hasta aquí, es porque tenemos un anuncio muy importante que queremos darte. Conjunto con mi amiga Dalis García, les vamos a regalar a ustedes una sesión de fotos de preboda. Así que si tú te vas a casar o si quieres tomarte una foto de pareja muy profesional, porque si vas a tener una atención totalmente personalizada, una persona que sabe que te voy a ayudar personalmente con el styling, te voy a ayudar a escoger la locación. Bueno, si tú quieres alguna locación especial, lo puedes también comentar. Y los pasos para que te puedas ganar esta sesión de fotos de preboda de mano de una profesional, debes seguir los siguientes pasos. Uno, estar suscrito a mi canal y dejar un comentario en la parte de abajo con algún consejo que le quieras dar a alguna chica también para el día de su boda. Algo que te haya servido a ti o alguien que tú conozcas. También tienes que seguirme en mis redes sociales, en el Instagram que es Dalis García Foto. Dalis con Y, bueno, ella te lo deja ahí abajo. Y también en mi Facebook que es Dalis García Fotógrafi. Debes también darle like a esta publicación que te voy a dejar aquí de Instagram. Y en esta publicación debes tallar a tres amigas y comentar en qué lugar te gustaría tomar tu sesión de fotos de preboda. Este sorteo estará abierto desde el día de hoy hasta el día 28 de febrero. Este sorteo es únicamente para las personas que estén en Panamá. Ya que obviamente Dalis y yo estamos en Panamá. La ganadora o el ganador de este sorteo se estará anunciando el primero de marzo por mis redes sociales. Y será escogida a la Zara. No dejen de participar si ustedes desean ganar, ya sea para una sesión de fotos con su pareja o de preboda. Así que aprovechen y vayan y participen porque este sorteo está increíble. No hay excusas, así que solamente tienes que comentar y seguir los pasos. Gracias por haber visto este video. Espero que les hayan gustado los consejos que compartimos con ustedes el día de hoy. Recuerda estar suscrito a este canal y seguir los pasos para poder ganarte este sorteo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chao.